Chaparrita encantadora Esos ojitos bonitos, en ellos me quiero ver Y llenarte de besitos, de la cabeza a los pies Hasta que digas papito, para ti siempre seré Tú me gustas chiquitita, para que seas mi mujer Pa' acariciarte todita, en tus brazos dormiré Anda, acepta mi reinita, que yo voy a ser tu rey Y aquí vamos de nuevo chiquititas Y ahí les va pa' todas las chaparritas De su compa, Juan Arreola, el nocupentarese, mijas Su figura es tan hermosa, no se puede comparar Su cultura me provoca, yo la quiero acariciar Hacerte sentir mis cosas, de pura felicidad No quiero que seas mi novia, mi esposa también, mi todo Serás dueña de mi vida, y ya siento que te adoro No pienses que son mentiras, tú serás mi gran tesoro Tú me gustas chiquitita, para que seas mi mujer Pa' acariciarte todita, en tus brazos dormiré Anda, acepta mi reinita, que yo voy a ser tu rey Música 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 ¡Gracias!